Música Buenos días, mi nombre es Moisés David Cabero Vazios, soy rehabilitador, tengo la especialidad de rehabilitador. Estamos en la clínica monodental, estamos con el paciente para hacerle la rehabilitación general de toda su dentadura. El paciente tiene mayor la pérdida de dientes, le vamos a rehabilitar con una cromo. Hay dientes que hay que rehabilitarle la anatomía, reconstruirlas y hacer una limpieza periodontal. Tratamos de dar la rehabilitad al paciente, que el paciente pueda tener armonía al comer, estética, todas esas cosas. Ahorita el paciente necesita que la mayoría de sus dientes sean rehabilitados. Necesita una prótesis para que pueda comer los alimentos, para que pueda tener la función de masticación. Los pacientes que tengan una higiene dental adecuada, que coman verduras más que todo, fruta, que eviten un poco más que todas las gaseosas, las comidas chatadas como por decirle, y que pasen por la clínica, que te visitan a su doctor periódicamente, no solo cuando le duela. Estamos en promociones en la clínica con implantes, blanqueamiento dentario y ortodoncia. Los invitamos a que pasen por la clínica. Sí, buenos días. La primera vez que estoy viniendo he escuchado la propaganda en las televisiones. Y las curaciones en otras partes son muy carísimas y he escuchado esta propaganda en la tele y por eso me he asomado, por lo menos que un poco la economía está malo, ojalá que me se habilite en todo y que sea también económico los precios. Por eso te vinieron, porque en otra parte no se puede decir, porque es muy caro las atenciones médicas. Entonces, supongo que me van a dar un chat, también me van a hablar y, pues les repito, en otras partes es caro cualquier chat también de una dentadora y escuché, les repito, por la propaganda de la tele, por eso me he asomado a este lugar.